Estuvimos en la ciudad de Chilecito, La Rioja, diputando el Infanto Nacional, en el cual Nahuel se adjudicó en su categoría 96, el primer puesto, obteniendo, digamos, la medalla de oro del Infanto Nacional, que ha adjudicado el primer puesto. ¿De una competencia difícil? ¿Cómo lo viste a Nahuel en esta oportunidad? Sí, y bueno, nos estábamos preparando para el tema de la altura, digamos, y fue el tema del viento también, que el horario que él corre había bastante viento, y fue la altura, todo eso. Y bueno, entre todo anduvo bastante bien al principio, nomás estuvo un poco ahogado, y bueno, se recuperó, y después cuando se dio la fuga de Nahuel, un chico de Buenos Aires, uno en Córdoba y uno en La Rioja, después ellos dos se dieron la fuga de esos dos restantes chicos, digamos, y bueno, son los dos que, bueno, Nahuel o el chico de Buenos Aires definían la carrera. ¿La bicicleta la misma de siempre o le hicieron algo a la que ya estaba? Sí, la misma de siempre. Bien, vemos que también tenés, digamos, nueva indumentaria. No, esta es la remera de campeón. ¿Ah, esta es la que te den allá? Sí, al campeón le dan remera, campeón, medalla y trofeo. Bueno, ahora tenemos para mostrar la medalla y el trofeo, así que, bueno, un orgullo para Castelli esto. Sí. El otro día, el propio 3 de octubre, el sábado, hicieron una muestra de los trofeos adquiridos a lo largo de tu corta carrera, podemos decir, porque sos muy jovencito. Sí, faltaban algunos porque no entraban en el carrito y tuvimos que ponerlo más grande, el nacional. Ajá. Sí. Y ahí también la suma de otros chicos que están imitando a lo tuyo y a lo de Micaela. Sí, ahora empezaron dos chicos más de acá de Castelli, lo dijo el doctor Vargas. Ajá. Sí. ¿Están acompañándolos ustedes también? Sí, pedalean con mi hermana ellos. Sí, pedalean con mi hermana ellos.